¡Alegría! 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 ¡Cachetona! Dudo que seas tan bonita, pero tienes algo bueno Eres la cachetoncita, eres la leña pa'l fuego Como que tiene otra cosa que al hombre le gusta más La besa por aquí, la besa por allá, me muestras un paquete y dulce me pone color a La besa por aquí, la besa por allá Le corto un cajetito, se me pone color a Calcetito pa' allá, calcetito pa' acá Calcetito pa' allá, calcetito pa' acá Y la besa por aquí, y la besa por allá Y le corto un cajetito, se me pone color a Y la besa por aquí, y la besa por allá Y le corto un cajetito, se me pone color a Calcetito pa' allá, calcetito pa' acá Calcetito pa' acá Gracias por ver el video.